...que presentó la convencional tiene que ver con la libertad de expresión. Nos escucha Mariana, acá Maya y Antonio, la saludamos. Hola, los escucho muy bien, muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted por atendernos. Bueno, vamos por el principio. Uno de los proyectos decíamos que presentó tiene que ver con la libertad de expresión, que se quiere incluir una regulación allí en la constitución de la provincia. Lo primero, preguntarle qué la motivó a presentar este proyecto. En realidad el tema es que... Gracias. 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 Doctora, ¿cómo le va, Maya? La saluda. ¿Qué participación...? No, reconozco a vos. Un gusto saludarla, doctora. Pensaba y digo, ¿qué participación tiene que tener el Estado? Porque no se supone que esto está garantizado ya. ¿A qué apunta con especificar justamente estos artículos la Constitución Provincial? Lo que pasa es que cuando se hace referencia a los pactos de derechos humanos, estás hablando de pactos anteriores al impacto del Internet y de la inteligencia artificial. Entonces realmente en ese momento era el papel, era la imprenta, era la radio, era el único medio en que la gente se expresaba. Ahora, ¿hoy por qué quedaron cortos esos tratados internacionales? ¿Por qué hoy vos con tu teléfono podés hablar con el presidente, por ejemplo, que maneja su cuenta de X personalmente? Sí, 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 sí. Ese fenómeno es el que tiene que ver con los derechos humanos de cuarta generación. Y te quiero hacer un pequeño resumen de por qué se habla de cuarta generación y qué significa eso. Los derechos humanos han ido evolucionando y por eso se habla de generaciones. Pero no significa que ya hayamos conseguido los de primera, los de segunda y los de tercera. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos. El primero es el de la paridad, el de la mujer, de la igualdad. Y estamos en el siglo XXI y seguimos discutiéndolo. Los de segunda generación son los sociales, económicos y culturales, que tienen que ver con este desarrollo de la persona, con el acceso a los mecanismos para desarrollarse. El Internet te va a permitir desarrollarse en una carrera, por ejemplo, desde cualquier lugar de la provincia, siempre que tengas conectividad. Por eso la Constitución te va a garantizar la conectividad. Pero cuando yo te la foto voy a la conectividad, te estoy insertando en este mundo de la información, que es el Internet. Gracias. 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 La provincia lo hizo, el país no lo hizo. Mira, yo les invito como periodistas a buscar un documento que se llama Santiago más 30, que se sancionó el 3 de mayo en Santiago, Chile, en el Día de la Libertad de Prensa, donde participan todas las agencias de la región, las agencias periodísticas. Yo presenté mi proyecto el 5 de abril, un mes antes. Si vos lees mi proyecto y lees la manifestación que hicieron las agencias periodísticas, respecto a los problemas que se afrontan en las redes sociales, en el Internet, en el ejercicio del periodismo informal, al que yo tengo que proteger, y que la libertad de expresión es algo que yo la tengo que proteger ampliamente, y que no es propiedad exclusiva de los periodistas. Gracias. 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 Este fenómeno es nuevo. Por eso, insisto en que no poder seguir usando las mismas herramientas de antes del año dos mil para defender este fenómeno. Esto, todos los países están avanzando. Chile, México, 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 han sido los primeros a legislar en estos temas. Probablemente discutamos nada más y no logramos sacarlo ahora, pero sí hay que instalarlo y sí hay que empezar a hablar de estas cosas. ¿Tuvieron aportes convencionales de, por ejemplo, los medios públicos, las carreras de comunicación social, colegas de toda la provincia para que acerquen su opinión y demás? Mira, la ley se sancionó en diciembre del dos mil veintidós. Yo no participé en la elaboración de la ley. Yo fui y agradezco muchísimo el honor de que me inviten a participar en una lista para ser convencional. Previo, me leí la ley para ver si yo iba a estar de acuerdo con el contenido. Cuando vi el concepto de derecho humano de cuarta generación, libertad de expresión y gobernanza, me pareció un gran avance y un gran desafío. Recibimos una carta, documento... 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 Schbimos unображen queُremiceta, evangelista,版 — Mission Ad- konterrame, pero darum, a lo mejor verdad... Recibimos un fragmento, ...un aporte que a mí me pareció brillante, porque era desde el obispado que nos decía no toquen nada, y eso también es tomar una posición. En diciembre habíamos recibido el de ADEFA y el del obispo, y se prorrogó el plazo hasta abril. El 5 de abril, el día que vencía el plazo, recién yo presenté mi proyecto escrito, después de haber trabajado todos estos meses con los que se acercaban, con los que decían que no se reforme, con periodistas informales, con gente que se maneja por las redes, se acercó Fopea, hablé con Fopea en junio del año pasado y les pasé el borrador de mis ideas, no el proyecto, porque yo el proyecto presenté en abril. La verdad que estamos abiertos a la conversación, pero también es real que el periodismo no está colegiado, no tengo un ente con quien hablar, y tiene que ser abierto, por supuesto, tiene que ser abierto, hay que escucharlos a todos. No se los puede obligar a colegiarse, no se les puede imponer un código de ética, yo ya le expliqué eso, no es en contra del periodismo. Es una invitación al periodismo, por eso te invito a ver este documento de Santiago Mastraeta, que es de todas las agencias periodísticas, es una invitación a que asuman su rol de control, junto con el Estado, el mercado y los ciudadanos, y el mercado acá juega un rol, porque los periodistas tienen que vivir de algo, y tienen que vivir de la publicidad. Y la concentración de medios, no solamente a nivel nacional, también a nivel provincial, a nivel provincial también, bueno, hay que atenderla, es algo de lo que tampoco nadie se ocupa, ¿no? Tampoco actualmente. Vos sabés que no te hablas, se satura y no te escuches. Algo la de la concentración de medios y después no te escuchas. No, digo que la concentración de medios, tanto a nivel nacional, que se hace a través de los monopolios mediáticos, en las provincias probablemente sea de manera distinta, ahí juega un rol. Gracias. Gracias. Tener información hoy es fundamental para cualquier decisión que tome. si te vas a vacunar, si no te vas a vacunar, si vas a ir a cobrar el sueldo, si vas a ir a tomar una decisión de qué colegio va a ir. Hoy nos manejamos con el celular, consultamos todo en el celular. Esta es la sociedad de la información, a eso va dirigido el tema. Insisto que probablemente en esta reforma se pueda sacar solo una parte, y que mis hijos, mis nietos, ustedes que son jóvenes, puedan desarrollarlo más allá, porque esto recién empieza, la tecnología recién empieza. Seguro. Bueno, ojalá se reciban más aportes, creo que los medios públicos son fundamentales. Bueno, en el caso de la universidad, la carrera de comunicación social también. Digo, lo de cursar invitaciones, cuando fue el debate de la ley de aborto tan complejo, tan controvertido, lo que hicieron las comisiones, fue enviar especial invitación y abrir un registro también para que participen y se puedan hacer los mejores aportes y salga una ley que sea lo más completa y consensuada posible. Por supuesto, a nosotros no nos preocupa. Fui con un PowerPoint al AUNLAR el año pasado, después del Día del Periodista, y plantee ahí en el salón 17 de octubre y hice mi presentación y expliqué lo que yo tenía en mi cabeza, que no es lo que finalmente se ha explicado. Gracias. 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 En el mes de julio tenemos ya la última o la penúltima sesión. El debate es abierto, se transmite por YouTube. Y todos los expedientes están subidos en una pestaña de la función legislativa, que se llama convención constituyente, y ahí tienen los 220 expedientes que están presentados, que no hay nada oculto, la transparencia fue la característica y estoy a disposición porque la idea es progresar en materia de derechos humanos, nunca retroceder y si algo que estamos diciendo se está diciendo mal o se entiende mal, no sirve tampoco, tiene que servirnos a todos si no nos sirve a todos la reconstitución, la estamos arruinando, más vale la dejamos como está seguramente, bueno sí, de ahí descargamos el proyecto que lo tenemos acá, gracias convencional por este contacto y por su explicación ahí se corta chicas, se me corta chicas, bueno muchísimas gracias gracias doctora, muchas gracias, un abrazo, un abrazo, muchas gracias